Las molestias de la comunidad por la masiva presencia de propaganda callejera en periodo de elecciones finalmente se tradujo en el retiro de parte de estos carteles o conocidos como palomas desde Plaza de Almas en Iñárez, una presencia invasiva que colmó la paciencia de muchos. A mí me molesta que estén aquí, que estén en todas partes en realidad, como que no... pero sobre todo acá, de hecho, me gustaría que las sacaran. A mí, la verdad que no me parece muy... muy... ¿cómo se puede decir? Que se dé un aspecto bonito para hacer nada, al contrario, me quita mucho espacio, aparte mucha visibilidad para apreciar lo que tenía acá a Lina y a nosotros. Fue el candidato a consejero regional del Frente Amplio, Ricardo Tapia, quien denunció la infracción a la ley que regula la presencia de este tipo de elementos en espacios públicos determinados por el servicio electoral CERVEL. Nosotros hicimos la pega, revisamos la ley y la ley faculta puntos específicos de lugares públicos para posicionarla, puntos donde no se puede tener, debe retirar carabineros y eso fue lo que exigimos, cumplir el artículo 95 de la ley 18.700. Y también la idea de nosotros es poder hacer un llamado mediante los medios, o sea, a través de los medios de prensa, a todos los candidatos y candidatas que cumplan con la ley eleccionaria, con la ley de propaganda, porque se establecen espacios específicos para cada tipo de candidatura, se establecen espacios específicos para las candidaturas a consejeros regionales, espacios específicos para diputados, senadores y presidentes. Carabineros procedió al retiro de la propaganda desde el principal paseo público de esta ciudad, conforme a lo dispuesto por la normativa. No se permite realizar propaganda electoral, fuera de los plazos o de las dimensiones establecidas, las que no pueden superar los dos metros cuadrados.